Redención y perdón En el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Efesios capítulo 1 versículo 7 La fe no puede quitar nuestra culpa. Cristo es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. La justificación viene por los méritos de Jesucristo. Él ha pagado el precio de la redención del pecador. Sin embargo, solo por la fe en la sangre de Jesús puede el creyente hallar justificación. El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de justificación. Debe renunciar a todos sus pecados y aceptar grado por grado la luz que brilla en su senda. Sencillamente se aferra por la fe a la amplia y gratuita provisión que ofrece la sangre de Cristo. Él cree en las promesas de Dios, las cuales, por medio de Cristo, aseguran nuestra santificación y justicia y redención. Si sigue a Cristo, andará humilmente en la cruz, se regocijará en la luz y la difundirá a otros. Fija el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciados y escarnecidos, echados de una ciudad a la otra hasta que su misión fue cumplida, Cuando la contemplamos en el Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos esto, no podemos ya reconocer el clamor del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialidad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada, para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijarán el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa. ¡Gracias!